Amor mentiroso Amor traicionero O falso cariño Solo fue por dinero Porque cruel me engañas Y me haces sufrir Porque cruel me engañas Y me haces llorar No beses mis ojos Lágrimas de sangre Mira como sufro Si piensas en dejarme Y me mata el silencio Como pongo a llorar Y sufre mi alma Porque ya te vas Vas a llorar toda la vida Vas a llorar por tu mentira Vas a llorar toda la vida Te arrepentirás por tu partida Queriendo de tanto Queriendo de tanto Mi amor Me has pagado mal Y si tú te alejas de mí Sé que te arrepentirás Queriendo de tanto Mi amor Me has pagado mal Y si tú te alejas de mí Sé que te arrepentirás Mentiroso Mentiroso Regresarás llorando Pero será muy tarde Porque ya me habré olvidado Por ti Vas a llorar toda la vida Vas a llorar por tu mentira Vas a llorar toda la vida Te arrepentirás por tu partida Queriendo de tanto Queriendo de tanto Mi amor Me has pagado mal Y si tú te alejas de mí Sé que te arrepentirás Queriendo de tanto Mi amor Mi amor Me has pagado mal Y si tú te alejas de mí Sé que te arrepentirás